Para comenzar la guitarra, ¿sale? A ver, graben, grabenla, José, el grito de la gente ¡Hag un grito de Mérida, Yucatán! No, 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 para comenzar la guitarra ¿Listos? No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chumar Y nunca me quiero tomar Yo quiero cerveza Hasta que flote la cabeza No importa la vida Vivir de triste todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana ¡Suscríbete! 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 tomando, que no acabe esta fiesta, yo quiero chupar, yo con la boca no tomar, yo quiero cerveza, hasta que pote la cabeza, no me importaría, y me revista todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Que loco en la madrugada, me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría, yo quiero chupar, y con la boca no tomar, yo quiero cerveza, hasta que pote la cabeza, no me importaría, y me revista todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana, que me pasen otra chela, y que cambie este ritmo. Un, dos, tres. Un plato. Un plato. L un plato, un plato, un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. Yo quiero chupar, con su fuerzaona, y alcs. Yo quiero cerveza, porque yo toque la cabeza No me importaría, vivir en esta economía Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¿Cómo dice? Yo quiero jugar Ahora sí, ya se alcanzaron Pero vamos a brincar, que la gente se aloje ¡Y un, dos, tres! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Bricando, brincando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, quiero zumba! Ahora sí, ya se alcanzaron ¡Saltando! ¿Quieren más música? ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Saltando! 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 ¡Yo quiero jugar! ¡Gracias! ¡Señora, sí, señor!